Hola gamers, hoy estamos de regreso con otro nuevo video, hoy les traigo otro solo vs squad en Fortnite para móvil chicos Quiero que vean mi progreso, si estoy mejorando o no desde las anteriores partidas, ya les dije que antes llevaba como un mes jugando Luego lo dejé como por dos meses, algo así, o un mes y medio y más Luego volví, llevo ya dos semanas y más ya jugando otra vez al Fortnite Bueno ya creo que serían como dos meses que estoy jugando al Fortnite Mobile Y pues díganme chicos si estoy progresando o no, si estoy mejorando o no Pero antes de la partida buena les dejo unas dos y vamos a comenzar con esto chicos Con las dos primeras partidas introductorias donde si muero y luego viene la buena chicos Así que nos vemos en la tercera partida ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.